...sobre la atención prioritaria, tenemos todavía... ...de daños por cada grupo, pero hasta que no esté terminada... ...pero, para la bienvenida a todos los presidentes, lo que buscamos esencialmente es... ...de buscar que no haya nadie que quede fuera, que no haya ningún rubro. ...a los ayuntamientos en la revisión de daños, podemos enviar la solicitud al equilibrio de buscar que no haya nadie que quede fuera, que no haya opciones, porque viene el ciclo escolar, que van desde ahora... ...actualmente por las actuaciones... ...ocasionados por este fenómeno meteorológico, ...el saludo de los presidentes de esta reunión, que el día de hoy tendríamos... ...que la gente sepa... ...el gobierno de la República, y de que este trabajo lo estamos realizando de manera conjunta... ...que la gente no va a pasar, la gente... ...sobre todo en donde va a ser discutido, lo que ha sido dañado... ...la gente que no se vivienda, pues que sean los primeros... ...que tengan una solución... ...que no significará, déjese. Yo he señalado que en algunas de estas comunidades... ...es muy de intuición... Nuestra gratitud a la secretaria de Sedatu, Rosario Robles, que sin duda... ...ha tomado la encomienda de ser el enlace del gobierno de la República con el Estado de Puebla... ...no sólo con absoluta seriedad y profesionalismo, sino también con entrega. Y yo lo valoro enormemente, secretaria, porque considero que la forma en que se le ha dado... ...seguimiento a este y a los diferentes temas que tenemos en vinculación con el gobierno de la República... ...ha sido extraordinaria. Estamos el día de hoy buscando en seguimiento a la reunión que tuvimos el día de ayer... ...involucrar a los ayuntamientos en la revisión de daños en un asunto muy delicado... ...porque la intención es que nadie de los afectados se quede sin apoyo... ...pero también debemos entender que no es aceptable el que busquemos apoyar a quien no fue afectado. Y el reto financiero de la contingencia es mayúsculo desde el punto de vista logístico y operativo... ...el trabajo que vamos a tener que hacer en los distintos rubros... ...porque ya se estuvo viendo cuáles son los subcomités que ya se establecieron, que ya están trabajando... ...y lo que buscamos esencialmente es en el corto plazo finalizar la cuantificación de daños por cada rubro... ...pero hasta que no esté terminada esa cuantificación de todos los rubros... ...no podemos enviar la solicitud al Fonden de recursos. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos adelantamos y sacamos la solicitud de recursos... ...y algo no fue cuantificado, se cierra la posibilidad de brindar el apoyo. Por eso estamos en un equilibrio de buscar que no haya nadie que quede fuera... ...que no haya ningún rubro que no esté considerado... ...pero al mismo tiempo tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Y yo ahí le quiero pedir a las autoridades municipales que nos ayuden en este ejercicio... ...que nos involucremos todos como un equipo. Creo que ha habido un gran trabajo de coordinación entre el Gobierno de la República... ...y el Gobierno del Estado. En tiempo récord logramos la declaratoria de emergencia. En tiempo récord logramos la declaratoria de desastre natural en 29 municipios. Y ahora, por supuesto, lo que procede es que podamos en muy corto plazo... ...poder concluir esta determinación de daños por rubro... ...para que una vez que se envíe la solicitud de fondos... ...y que tengamos claridad del monto total, recibamos el apoyo... ...y el Estado también, por supuesto, entregue la parte que le corresponda... ...y podamos proceder a la construcción de las obras necesarias... ...en vivienda, en infraestructura, obras en materia educativa. Ya la idea también es, con ustedes, trabajar algunos temas específicos que nos apoyen. Estamos, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública... ...con claridad sobre las escuelas afectadas, algunas de ellas con daños totales... ...y simplemente por tiempos estamos analizando opciones... ...porque viene el ciclo escolar, que van desde aulas móviles... ...hasta el poder enviar a los jóvenes a otras escuelas... ...o bien en escuelas existentes tener dobles turnos para dar cabida... ...a quienes actualmente por la situación no tengan un espacio propio. Entonces, en todos los casos, nosotros consideramos que en la medida en que podamos trabajar de manera coordinada... ...seremos más eficientes y creo que el compromiso que hoy ratificamos... ...con los ciudadanos afectados por estas contingencias climáticas... ...es que vamos a responder, como lo hemos hecho hasta ahora, con absoluta entrega... ...con trabajo, con responsabilidad y sobre todo con un criterio que vaya más allá... ...de cualquier diferencia ideológica y que privilegie el interés de los ciudadanos. Le agradezco, secretario, una vez más y le pido que transmita también de parte de todos los poblanos... ...nuestra gratitud al presidente de la República, Enrique Peña Nieto... ...por el trabajo realizado en las distintas dependencias en apoyo a los ciudadanos de esta entidad federativa. Muchas gracias, gobernador Rafael Moreno Valle. Y agradezco una vez más la hospitalidad y la posibilidad de trabajar conjuntamente... ...en un asunto que es de la mayor importancia, que tiene que ver con la gente... ...con quienes sufrieron daños ocasionados por este fenómeno meteorológico, EIR... ...y agradezco enormemente que en función de la reunión que tuvimos ayer de evaluación... ...después del recorrido que realizamos durante la mañana, podamos tener esta reunión con los presidentes municipales... ...aquí en saludo de los 29 municipios que están bajo la declaratoria de desastre... ...a mis compañeros delegados federales, a los integrantes del gabinete del gobierno del estado. Y decir que el presidente Enrique Peña Nieto, que anoche regresando de aquí de Puebla... ...hablé con él ampliamente sobre el diagnóstico preliminar que estábamos realizando sobre esta reunión... ...que el día de hoy tendríamos, me reforzó la instrucción de que todas las dependencias del gobierno federal... ...independientemente de que participemos o no en el Comité de Evaluación y de Daños del Fonden... ...estemos involucradas en la atención a esta situación de emergencia... ...y que la gente sepa del respaldo del presidente de la República, del gobierno de la República... ...y de que este trabajo lo estamos realizando de manera conjunta y de la mano con el gobierno del estado. El presidente ha sido muy claro en que los apoyos que habrán de llegar del gobierno federal... ...que ya están llegando, no tienen ningún tipo de intermediación... ...que tienen que llegar a la gente que más lo necesita porque fue verdaderamente afectada. Y afortunadamente, el equipo además que aquí está, afortunadamente tenemos ya alguna experiencia... ...lamentablemente hemos estado en varias de estas circunstancias... ...pero sí sabemos y conocemos de los procedimientos que implica el levantamiento de la información. Una información que tiene que estar avalada por documental técnica, por documental fotográfica... ...por validación de nuestras brigadas que ya están en campo y que son conjuntas. Porque entendemos, y esto es algo importante señalar, que hay situaciones de rezago en muchos de estos municipios... ...que son además municipios en condición de pobreza o de extrema pobreza... ...pero que no los podemos solventar de manera extraoficial... ...colgándonos de un momento y de un fenómeno como el que acabamos de vivir. Por eso la importancia de esta reunión, la importancia de que los presidentes municipales nos informen... ...porque evidentemente nosotros podemos ir a algunas partes, pero no podemos ir a todos los municipios... ...y la importancia de que se haga esta reunión con cada uno de los comités que ya se han formado... ...para que entre todos podamos construir la información y podamos lo más pronto posible documentar ante Fonden... ...obtener los recursos y empezar el proceso de reconstrucción de manera inmediata.